¡Estamos mal! ¡No! 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 ¡Apoy! ¡Apoy! ¡No! ¡Apoy! ¡Hala! ¡Directamente! ¡Vamos! 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 ¡Ya esta! Ven, al final te terminas perdiendo Ven, al final te terminas perdiendo Ay, ay madre Te pegajas Nooo Dios, Dios Te pegajas Te pegajas Te pegajas Te pegajas Hola, no Para tú Te pegajas Te pegajas Te pegajas Y bien Y bien Quint Y bien Y bien Quint Y ahora Un other Quint Otra ¡Que se pica! Te deja ahí. ¡Que se pique a tú! ¡No! ¡Corra! ¡Corra! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corra! ¡Suscríbete al canal!